Comenzamos con el desarrollo de los temas. El primero tiene que ver con violentos incidentes que se registraron en el Sindicato de Comercio. Contanos, Silvia, primero, buenas tardes. Contanos qué sucedió, por qué. ¿Qué tal, Mavi? Muy buenas tardes para todos. Hubo palos, trompadas y gases lacrimógenos. Todo aquí en Moreno al 600, en el barrio porteño de Montserrat, frente a la sede del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal. Un grupo aproximado de 200 personas intentó ingresar esta mañana al edificio para asumir la conducción sindical. Responden a Ramón Muerza, el dirigente de la lista Granate Morada, quien está a nuestro lado. Lo vamos a molestar. Bueno, Muerza, cuéntenos, en primer lugar, ¿por qué decide asumir la conducción si Armando Cavalieri dice que es el secretario general de la Capital Federal? ¿Qué pasó en las elecciones del 28 de septiembre pasado? Porque él, solamente él, dice eso. Si bien tuvo una complicidad con funcionarios que ya no están en el gobierno, o sea, bueno, pero no fue así. Nosotros tuvimos el respaldo de 10.800 trabajadores y él tuvo un respaldo de 10.600. ¿Qué pasó entonces? ¿Hubo fraude? ¿Esa es la denuncia? Hubo fraude en todo momento. O sea, nosotros hicimos la denuncia en su momento, pero lo peor de todo es que él consigue una resolución que a las 12 del mediodía se podía votar solamente con documento. Eso no pasó nunca en ningún sindicato. ¿En qué consistió puntualmente el fraude que ustedes están denunciando? En eso, en que había padrones adulterados. Nosotros fuimos a elecciones sin padrón. Nosotros fuimos citados. En todo el Ministerio de Trabajo nos dijeron que no teníamos que participar de la elección, como tampoco nos dijeron participar de la asamblea. Todo eso fue un conjunto de cosas que nosotros hicimos denuncia y la justicia nos dio lugar a nosotros. Y bueno, nos vimos obligados a presentarnos porque él se presentaba igual. Y él había salido por los medios a decir que más de 20.000 compañeros lo iban a votar y bueno, nosotros tuvimos que presentarnos por eso. Porque iba a pasar esto, de querer hacerse ganador, sentirse ganador y nombrarse ganador cuando eso no pasó. ¿Hubo personas fallecidas, muertas, que participaron de la elección? Eso dice la denuncia, por lo menos. Sí, 5.600 fallecidos figuran en el padrón, como también figuran 6.000 jubilados que no están, un montón de irregularidades. O sea, votaron en la elección compañeros que pertenecen a otro sindicato porque, bueno, se los autorizó a votar solamente con documentos. Por último, ¿por qué vinieron esta mañana puntualmente y qué es lo que van a hacer? Porque ahora está vallado el ingreso a la sede sindical de aquí de Buenos Aires. Porque hoy se vencen los mandatos del sindicato, de toda la lista. Nosotros entendemos que hoy el Ministerio de Trabajo es otro, que los funcionarios que están a cargo del Ministerio de Trabajo son otros. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a ir al Ministerio de Trabajo porque teóricamente hoy queda céfalo el sindicato y ir a una nueva elección. Si ellos quieren, vamos a una nueva elección. Hoy creemos en este Ministerio de Trabajo que conduce SICA, es otra cosa. Nosotros si tenemos que ir a otra elección, vamos. Y si perdemos por un voto, no vamos. Y si ganamos por un voto, queremos conducir. Muchas gracias. Gracias. Con duros cuestionamientos a quien fuera Ministro de Trabajo, a Triaca, los adherentes a la lista Granate-Morada están apostados aquí frente a la sede sindical de Moreno, a los 600, han instalado carpas. Detrás de ellos está justamente también la valla de la infantería que esta mañana les impidió acceder al edificio. Hablan de patóvicas en el interior del edificio. Y todo esto también tiene otro costado que es el de los edificios absolutamente cerrados. No solamente la sede sindical de aquí de la capital federal, sino el edificio adjunto de OSECAC y la farmacia sindical que está enfrente. Por lo tanto, algunos afiliados que se están acercando a esta hora a tratar de comprar alguno de los remedios o los medicamentos, no lo pueden hacer porque todos los edificios que están involucrados con el sindicato aquí en la zona de Montserrat, están absolutamente cerrados y vallados.